Poderosa oración al Espíritu Santo para tiempos desafiantes. Espíritu Santo Consolador, concédeme en donde la fortaleza, fortalece a mi alma para superar las dificultades de cada día, los tormentos de las persecuciones y las insidias del maligno. Espíritu Santo, ayúdame a ser fuerte en medio de las debilidades espirituales, para que yo sea señal de tu amor y bondad. Espíritu Santo de Luz, concédeme en donde la sabiduría, que tenga el discernimiento necesario para distinguir el mal del bien, la mentira de la verdad, la guerra de la paz, que tu sabiduría ilumine los espacios confusos de mi alma. Espíritu Santo Paraclito, concédeme en donde el entendimiento, para que comprenda correctamente la voluntad del Padre Celestial en mi vida. Ayúdame a entender al prójimo con amor, misericordia y paz, que comprenda, con todo mi ser, el amor de Cristo por mí y por la humanidad. Espíritu Santo, abogado celestial, concédeme en donde la ciencia, que, iluminado por tu luz divina, comprenda correctamente los planes de Dios para mi vida, y sea obediente a las enseñanzas divinas, y sea así, una señal permanente de la misericordia del Maestro Jesús en el mundo. Espíritu Santo, consejero divino, concédeme en donde el consejo, ilumina mi entendimiento, para que yo busque en Dios las respuestas a mis dudas e inquietudes humanas y espirituales. Pon en mis labios palabras que restablezcan la paz en el mundo, y ayúdame a llevar siempre un consejo que devuelva a las almas afligidas la serenidad en Dios. Divino Espíritu Santo, concédeme en donde la piedad, que mis oraciones sean puentes de amor, que unan mi corazón al corazón de Dios Padre y de Cristo Señor, que mi fervor espiritual se renueve siempre, para que mi alma frutifique en la fe y la esperanza. Espíritu Santo, consolador de los afligidos, concédeme en donde el temor de Dios, para que tenga siempre frente mis ojos, la bondad divina, y que mis pensamientos, palabras y acciones, no sean una ofensa al amor misericordioso del Padre Celestial. Así sea. Espíritu Santo, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ruega por nosotros.